Mi experiencia en Lobos ha sido, la verdad, maravillosa. Desde el acompañamiento de los tutores, los mismos parques de familia, te dan esa oportunidad de poder compartir experiencias. En el caso de mi hermano, la verdad es que se siente bastante bien con el colegio, a pesar de que estamos viviendo en un momento de pandemia y que la parte virtual puede llegar a conectarte con la persona que está del otro lado de la pantalla. En este caso, la conexión que existe entre los profesores y los estudiantes me parece maravilloso. La parte también del inglés, 100% inglés, me parecía un poco imposible decir que un niño de 5 años pueda aprender. Pero la verdad es que esa conexión y esas ganas que se pueden ver de parte de todo el equipo hacen que un niñito así, súper pequeño, lo pueda aprender, lo pueda entender, lo pueda, sobre todo, aplicar y decir, ¡guau!